Bienvenidos al programa 2-24 de Camino. Vamos a hablar hoy de Juan Jacobo o Jean-Jacques Rousseau. Seguramente asociamos este nombre con una obra de las más célebres suyas llamada El Contrato Social o con otra obra llamada Emilio que es sobre cómo educar, principios de educación para el ser humano. O quizás algunos recuerden otra obra de él que tiene el mismo título de la célebre obra de San Agustín, Las Confesiones. También Rousseau escribió unas confesiones. Pero al principio uno no asocia a Rousseau con temas directos de fe. No parece que Rousseau sea un adversario propiamente de la fe. No estamos creando enemigos. No los estamos inventando. La realidad es que Rousseau, después de un itinerario muy complejo, sus orígenes eran en una familia calvinista, luego fue católico, luego abandonó, abjuró completamente la iglesia católica. La verdad es que las ideas de él tienen una profundidad que al principio uno no percibe y una profundidad que no le hace ningún bien a una verdadera vida de fe. Vamos a ver por qué en este programa. Suiza es un país conocido, entre otras cosas, por el elevado nivel al que ha llevado la relojería. El papá de Juan Jacobo Rousseau, en francés su nombre se dice Jean-Jacques Rousseau, el papá se llamaba Isaac y era relojero de profesión y le enseñó sobre relojería a su hijo, a Juan Jacobo. La mamá murió poco después de que Juan Jacobo naciera y no hemos dicho dónde ha nacido. Pues él nació en Suiza, nació en Ginebra, Suiza. Tal vez lo más característico de Rousseau es que tuvo relación y después enemistad con las instituciones, con el dinero, con las mujeres, con los hijos, con los países. Rousseau, por ejemplo, fue amigo de Diderot, del que hemos hablado, el de la enciclopedia francesa. Tuvo una relación primero tensa y después francamente terrible de enemistad, de crítica y de insulto. Con Voltaire, del que también hemos hablado. Tuvo una relación de amistad, pero luego de conflicto, especialmente por el lado del escocés. Estoy hablando de David Hume, del cual hablaremos más adelante. Tuvo relación con muchas mujeres, tuvo muchas amantes, pero era realmente lo que podemos llamar un misógino. Él decía que lo que pudieran hacer las mujeres era tan bello y tan vacío como ellas mismas. Y en su obra más conocida, que se llama Emilio, es llamado El Emilio, En su obra más conocida, dedica un capítulo a la mujer, básicamente para decirle que lo único que puede hacer en la vida es prepararse para ser esposa de un gran hombre. La mujer no vale por sí misma en absoluto. Y tuvo conflicto con Francia, con Inglaterra, con Suiza. Fue perseguido, despertó todo tipo de sentimientos intensos, de amistad, como ya hemos dicho, pero después de terrible conflicto con muchas instituciones. Era un genio, era un genio, compositor musical, muy buen escritor en términos de lo que llamamos retórica, en ese género literario llamado ensayo, en la novela, muy buen escritor, innovador, no tanto como él mismo se lo creía, pero innovador. Él quiso, por ejemplo, hacer una gran revolución en la notación musical. Eso era lo que él quería. Pero donde tuvo mayor impacto Rousseau fue en el tema de la educación. Es considerado fundamentalmente uno de los grandes filósofos de la educación y es por eso, sobre todo, por lo que nosotros queremos hablar de Rousseau en este espacio. La educación es la palabra más importante quizás en toda la vida de Rousseau. Cosa que es muy paradójica porque él tuvo varios hijos, con la primera amante tuvo unos cinco hijos y resulta que a medida que iban naciendo, él los iba entregando a un hospicio. O sea que él quería educar a los hijos de los demás, pero no quería educar a sus propios hijos. Rousseau veía en la educación la actividad más noble, la más importante y la más necesaria en toda su sociedad. Las reflexiones de Rousseau sobre la educación parten de un modo muy particular, de entender la libertad. Seguramente ya estamos recordando cuál es la frase más conocida de Rousseau. Se suele citar de esta manera, El hombre nace libre y la sociedad lo corrompe. Esa frase como tal no está en los escritos de Rousseau, pero hay una frase muy parecida. El hombre nace libre y por todas partes lo vemos en cadenas. Esa es la paradoja que Rousseau intenta explicar. Tenemos aquí al niño y el niño es libre. Libre para Rousseau significa cercano a la naturaleza, libertad está asociado a naturaleza, incluyendo, por supuesto, la idea de aire libre. La libertad está asociada a una voluntad, a una voluntad sin restricciones y está asociada con algo que todos yo creo que queremos y que se llama felicidad. Entonces, el pensamiento de Rousseau es que partimos de aquí, de un ser humano libre. Un ser humano libre. Pero ese ser humano se ha echado a perder, es lo que él llama está en cadenas. Estas ideas él las desarrolla fundamentalmente en la obra que ya hemos mencionado y que se llama Emilio. Él mismo consideraba a esa obra como su obra más importante, Emilio. ¿Y quién es Emilio? ¿Es algún amigo suyo? No. Emilio es el nombre de un personaje ficticio del cual Rousseau hace todo un relato. Es decir, de lo que se trata, de lo que se trata fundamentalmente, es de ver cómo educar a Emilio. En la parte final de la obra que lleva ese nombre, Rousseau va a hablar también de una mujer que es la esposa perfecta para Emilio y que ya hemos dicho, no tiene otra función en la vida sino vivir para Emilio. Esa es Sofía. La obra de Emilio consta de cinco libros que llama él como cinco partes. Entonces, el gran error, lo que echa a perder al ser humano es que la libertad que tiene originalmente y su apertura a la naturaleza, su apertura al bien, su apertura a la felicidad, su apertura al conocimiento, todo eso se pierde. Todo eso se pierde. Y se pierde porque lo que está dañado es el proceso. Es el proceso educativo lo que está dañado. Y por consiguiente, hay que arreglar este proceso educativo. Quiero subrayar la paradoja. Él nos habla de un proceso educativo que está dañado, pero luego resulta que cuando nos habla de ese proceso educativo, pues lo presenta para otros porque él no educó hacia sus hijos. Otro aspecto que es interesante destacar aquí es que Rousseau, cuando habla de la manera de educar, se manifiesta contrario a las ciencias y a las artes. Él considera que las ciencias y las artes finalmente terminan creando lo que él llama una sociedad burguesa. es decir, una sociedad en la que hay unos privilegiados y en la que hay envidia, competencia, rivalidad, agresividad, todo eso es lo que él entiende por sociedad burguesa. Es de los primeros pensadores en utilizar esta terminología. ¿Por qué estas ideas de Rousseau resultan particularmente contrarias o dañinas a lo que tiene que ver con la fe? Pues el daño que causó Rousseau fue muy grande, muy grande. Pero conviene entender por qué, porque no se trata simplemente de soltar palabras ni de crear enemistad. para Rousseau la naturaleza y lo que el ser humano trae originalmente es realmente lo único bueno. Y la educación debe tratar de preservar eso que está bien en el origen del ser humano, preservar ese bien y ayudarlo a que crezca y a que florezca. ¿Qué consecuencias tiene esto? La primera consecuencia que tiene es que la idea de pecado y concretamente la idea de pecado original es imposible. ¿Por qué? Porque se da una sobrevaloración de la voluntad humana. esta es la razón por la que él entra en conflicto en primer lugar con sus orígenes calvinistas y después incluso con la iglesia católica porque hay una sobrevaloración de la voluntad humana es decir que si la voluntad se guía se educa adecuadamente lo que vamos a tener siempre es bondad. pero luego en ese mundo imaginado por Rousseau un mundo irreal ciertamente la voluntad no tiene propiamente restricciones es decir si tenemos una sociedad si lográramos una sociedad la sociedad roussoniana una sociedad de personas bien educadas no se necesitarían leyes ni prohibiciones ni castigos de ninguna naturaleza entonces podemos decir que de Rousseau viene una idea tremendamente peligrosa y es la idea de que la libertad consiste en hacer lo que me plazca esta idea de Rousseau esta esta en particular va a hacer que cualquier posible religión que cualquier posible relación con la religión sea imposible y además va a hacer que Dios así él hable de Dios porque él habla del creador le encanta hablar del creador pero pero Dios como tal es un enemigo del hombre porque es el que le pone restricciones es el que trae estas restricciones a la voluntad entonces la única religión en la que puede creer Rousseau es una especie de religión natural y en esa religión natural no cabe la revelación no cabe la Biblia no cabe la moral no caben los sacramentos por eso Rousseau termina siendo hostil radicalmente hostil a la fe es el triste legado que en términos de fe nos deja este pensador original polémico controvertido y en tantas cosas verdaderamente venenoso tan capaz de hacer amigos como luego de volverlos enemigos suyos gracias por estar aquí seguiremos de camino conmigo 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 conmigo